Bocina Bluetooth microSD, USB, FM, manos libres, recargable, la antena viene siendo el cable de carga para la FM. Botón de encendido. Al encender, por default, enciende en modo Bluetooth. Vamos a sincronizar. Nos vamos primero a Ajustes, luego a Bluetooth, luego le damos en Buscar y ya una vez que lo encontró, sincronizamos y lo emparejamos. Ahí está ya emparejado. También podemos, si sincronizamos el teléfono, aquí vemos el micrófono. Este nos sirve para atender llamadas. La entrada para microSD, el botón de encendido y la entrada para USB. Para modo USB o microSD podemos... Bueno, ahí estoy cambiando la estación. Ahí está otra estación. Ahora voy a cambiar de modo. Presiono. Ese nos está diciendo que es modo para memorias. Entonces voy a incluir aquí una memoria USB. Ya entró. Y se empieza a reproducir automáticamente. También con el control le podemos adelantar. Subir volumen. Adelantar. Perezoso A, valvo A. Renunci. Adelantar a la siguiente. Lección 3. Retrasar. 10 con 2. Lección 4. Vocabulario. Adelantar. Adelantar. 10 con 2. Lección 3. Sentimientos. Adelantar. 10 con 2. Lección 4. Vocabulario. Lección 3. Lección 4. Vocabulario. Bueno. Cambiamos nuevamente a medio. Bluetooth. Bueno. Eso es todo. Un audio. Queridos hermanos. Todos. Todos. Absolutamente todos. Los que están buscando la paz. Está en Baja California. Vocabulario. 것ubulario. Un audio. Un audio. Gracias por ver el video.